¿Qué tal amigos de la CONAFOR? Nos encontramos en un lugar muy emblemático de nuestro estado, el Puente de Boca del Cerro en Tenosique, Tabasco. Y estamos en compañía de ejidatarios de Boca del Cerro quienes son beneficiarios con el programa Pagos por Servicios Ambientales desde el año 2018. Y nos van a platicar un poco acerca de las actividades que han realizado. Muy beneficiados con este programa, quiero aprovechar este momento para agradecerles el haberse fijado en nosotros. Tenemos un bosque de aproximadamente 500 hectáreas, de los cuales 248 están protegidas por este servicio. Nos ha beneficiado en el sentido de que hemos hecho la guardarraya año con año con un apoyo importante. Hemos tenido temporadas de incendios y los cuales lo hemos podido sufocar. Aquí están los compañeros de la Brigada Contrafuego, pero también nos hemos apoyado obviamente en el municipio. Agradecer sobre todo a quienes se han interesado en la conservación, no nada más de lo que son las arboladas, sino también de la fauna y de las flores silvestres. Y aprovechar para decirles que en la parte de la montaña, por allá tenemos dos grandes agujeros que probablemente, no estamos seguros, se trata de la caída de unos meteoritos y ahí es donde pretendemos hacer un sendero para que nos visiten. Aquí tenemos cerca de nosotros, a la vegetación, al aire libre. ¿Por qué? Porque nos ha dado la oportunidad de crecer, de evolucionar económicamente en un área donde estaba práctica, olvidada. Lo único que teníamos en aquel entonces con el tren antiguo era el paso de miles y miles de inmigrantes en lo que le llamaban la bestia. Afortunadamente hoy día eso se acabó y queremos expresar a la gente de Tren Maya que nosotros estamos muy comprometidos con este proyecto de nuestro presidente que se ha fijado en esta gran empresa. El Tren Maya no es nada más el tren mismo, sino es todo lo que trae alrededor de eso, como es la gente, como es el turismo, como es el comercio local.